Bueno mi gente, saludos, estamos aquí una vez más con en exclusiva con Ángel Villagómez, edición Ecuador, señores, y no puedo desaprovechar esta oportunidad de estar aquí en New Jersey el día de hoy, hay una bella ecuatoriana que está de turista por acá, está paseando, Alejandra, un gusto verte. ¿Cómo estás amigo? Óyeme, un gustazo encontrarte, gracias por darme este tiempito para hablar contigo, para hablar con la gente del Ecuador, que me preguntan, que me dicen, Ángel, yo sé que tú conoces a Alejandra, yo sé que están en el mismo estado, queremos saber qué pasa con ella, así que cuéntanos antes que todo, ¿qué haces por acá? Primero quiero saludarte aquí, pues agradecerte por la entrevista también que me estás haciendo, realmente eres de los pocos ecuatorianos, de, pues realmente que han sacado el nombre del país en alto, realmente soy súper feliz de todo el trabajo que estás haciendo como ecuatoriana, y pues felicitarte amigo. Gracias, cuéntame entonces, ¿qué haces por acá? ¿Por qué decides venirte a New Jersey a pasear? Estás viniendo muy últimamente por acá a pasear, creo que estás enamorada, no sé qué, cuéntame tú mismo. ¿Sabes qué? Bueno, exactamente estoy aquí ya algunos meses, en estos meses que he estado, se me dio por visitar a una amiga, que está en un estado no tan cerca, perdón, pero ella realmente me presentó a su cuñado, y pues hoy en día, pues ya sabes, como también las redes lo dicen, estoy enamorada de él. Lo primero es lo primero, decides venirte a pasear acá por Nueva York, obviamente al verte enamorada, todo el mundo se ha alegrado, y para tocar este tema así por encima nomás, ya el pasado, tu vida amorosa en Ecuador, todo eso ya quedó olvidado, ya está sanada el corazón. Exactamente, ya, bueno, el pasado es algo de lo cual no quiero yo ahora tocar, no quiero hablar. Sí, ya es pasado, superado, realmente le deseo lo mejor a esta persona que posiblemente vaya a ver este... Ayimar, Ayimar, hay que ser honesto, o sea, es mi primo, y yo sé que él no se va a molestar porque yo lo mencione, pero estás diciendo algo bonito, o sea, le estás diciendo lo mejor. Sí, deseo lo mejor para él, con su novia, que les vaya excelente, realmente siempre he dicho que, pues, él es un gran hombre, y merece lo mejor, eso bien, y si está feliz con ella, pues, adelante. Sabes que voy a ser un poco imprudente, y yo conozco la relación de ustedes, y te soy honesto, Alejandra, y te digo públicamente, me alegré cuando te vi enamorada, cuando vi la foto con tu novio, porque sé que eres una gran mujer, y no te lo digo porque estamos hablando ahora, sé porque he compartido contigo, conozco tus principios, conozco tu forma de ser, y verdaderamente te mereces estar enamorada como estás hoy en día, entonces ya estoy en Gimar, quedó en el pasado, le deseas éxitos a él y a Fiorella, que le vaya súper que bien, lo mismo digo yo, que sea una pareja y que dure, porque el amor es para todos. Así es. Ahora llegas acá, y conoces, ¿cómo se llama el novio de ahora, el galán? Manny, Manuel. ¿Manuel? Manuel García. García, entonces la señora García puede decirse próximamente. Así parece, que suenan las campanas de boda, realmente estoy, creo que en la vida no me arrepiento de nada, todo tiene un porqué, he conocido personas maravillosas, pero antes de publicar y hacer realmente esto público, y que muchas personas me han escrito en bien, otras en mal, pero realmente me siento súper feliz con él, fue algo que me nació hacerlo, porque realmente cuando lo conocí, le vi tantas cosas bonitas, que realmente me hicieron pensar, y no me he equivocado hasta el día de hoy, que es un hombre maravilloso, que es un hombre que realmente está, tiene muchos principios, muchos valores, cosas que yo he buscado realmente en un hombre. Obviamente las he encontrado también, por si acaso, no quiero ningún tipo de especulaciones, o de cosas que vayan a decir que, bueno, no para nada. O sea, no, son cosas diferentes, relaciones diferentes, y sabes que yo soy muy creyente de eso, de que a veces el tiempo no determina que tú vayas a estar con una persona, y eso no le resta a la otra persona tampoco, son etapas diferentes, son relaciones diferentes. Es de República Dominicana. Sí. Te veo que estás haciendo mangu últimamente, que estás bailando más bachata. ¿Cómo es el choque cultural entre ustedes dos? Que cuando lo conocí, como te dije, realmente no estuve, o nunca tenía como las puertas abiertas al amor. Realmente me he sentido bastante tranquila, sola, me he dedicado a hacer mis cosas, estoy en unos temas personales, viendo la manera, pues obviamente, de salir adelante, de tantas cosas, pero no, no enfocada en el amor. Esto se da, como te dije, por una visita que hice a una amiga, hoy en día, pues ahora es, va a ser también, aparte que es, soy cuñada de su esposo, ahora también voy a ser la madrina de su hija. Bueno, esto ya es un enlace bastante lindo, una de mis mejores amigas, también creo que va a haber este, quiero mandarle un beso. Bueno, pues bueno, déjame decirte que estoy súper feliz, como te dije, estoy súper emocionada, estoy, realmente es un hombre que tiene, como te dije, muchos valores, principios y cosas buenas de él que me han enamorado el día de hoy. ¿Cuándo lo viste? ¿Dijiste, me enamoré de él? ¿O no lo viste como que no es mi tipo y después te diste cuenta que sí te estabas enamorando? No, no, no. ¿Cómo fue el proceso? Mira, nunca he creído en el amor a primera vista, siento que eso no, no, no es así, porque, pues bueno, yo siento que tengo que tratar a una persona y, pues, el físico no es lo que tú realmente buscas en una persona, es lo que te das cuenta después, puede ser que ella aún te agrade, te simpatice, pero bueno, para mí eso no es importante. Este, pero la manera de él, este, querer, querer, tú sabes, como entrar a mí, la manera de él querer hablar conmigo fue lo que me enamoró y, pues bueno, hoy en día estamos súper felices. Ahora, me preguntaste lo de si él es dominicano. Lo de la cultura. Sí, realmente, mira, este, siempre amo la bachata. Amo la bachata, son unos de mis ritmos favoritos. Ahí te veo en TikTok, ahora es pura bachata. Amo la bachata, realmente, y nunca, nunca pensé que iba a estar enamorado, iba a salir con un dominicano. Sin embargo, pues déjame decirte que él también, pues le encanta, es su cultura y todo, la bachata. Aprendí a hacer mangú, entre otros platos que también a él le gustan. Y, como te dije, hay un complemento perfecto porque podemos bailar, podemos hacer muchas cosas que realmente hacen que esta relación sea cada vez, se complemente más. Me imagino que ya lo han hablado, ¿cuándo lo vas a llevar a Ecuador? ¿Cuándo vas a ir tú a República Dominicana? Platícame un poco sobre esos planes a corto plazo. Sí, mira, justamente él me habló hace unos días que quiere ir a Galápagos, quiere conocer. Yo también le he hablado de las ganas que tengo de conocer otras playas. Conozco República Dominicana, pero quisiera conocer otras playas que tal vez él, siendo de allá, me puede servir de turista también, ¿no? Y sí, tenemos muchos planes, tenemos muchas cosas. Lo que más amo de él es el complemento que tiene con mi familia. Creo que para mí es súper importante y primordial que haya una buena conexión entre ellos y eso es lo que él me lo demuestra cada día. Es celoso, no es celoso, tú eres la celosa, ¿quién es más celosa? Yo soy celosa. Eso lo sabemos, pero bueno. Yo soy celosa, realmente, pero él no me da motivos. O sea, pero, ok, él me dice, ok, ¿todas las ecuatorianas no son así o son las tú? No, todas, no mentira. Pero, no, 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 realmente ahí hemos tenido sus pequeñas, pequeñas indiferencias, cosas así, pero nada que no se pueda solucionar. Y, no, felices, ¿cómo te dije? En una época estuviste en la palestra pública en el Ecuador, en todos los programas de farándulas salías, porque más tu vida personal que tu trabajo, hay que ser honestos con eso. Hoy en día extrañas ese mundo de la farándula, extrañas ese mundo de la televisión. ¿Qué es lo que extrañas sí y no y por qué? Bueno, lo único que extraño es esa conexión con la gente. Sin embargo, por las redes sociales ya eso tampoco es que no se puede hacer. Sigo manteniendo la misma conexión, a Convivo, trato de siempre seguir con ellos. Sin embargo, lo que es la televisión en sí, no, no la extraño, no la extraño para nada porque siento que, bueno, sobre todo, no es que no la extrañe, sino que esas partes negativas, esas partes polémicas, eso es lo que yo no quiero ya para mi vida. ¿Te lastimaron? ¿Se puede decir que la farándula te lastimó en su momento? Por supuesto, por supuesto que sí. Sí, porque muchas veces hicieron muchos títulos vendedores para estos programas. No voy a entrar en polémica y decir qué programas, pero realmente a mí me generaron mucho odio, muchos problemas, malos comentarios de personas que realmente pues no saben cuál es la verdad. Entonces, siempre, simplemente siento que esas cosas pues no, en estos momentos no las necesito en mi vida. Estoy, tengo una vida en paz, tranquila, me siento súper feliz, estoy enfocada en todos los proyectos que tengo en mi vida y siento que esa parte realmente mala, no, no la quiero más. ¿Y la boda para cuándo? Muy pronto, muy pronto. ¿No veo el anillo todavía? Todavía no, todavía no hay anillo, pero mira, te voy a contar algo en exclusiva. Hace unos días, él ya me pidió, pues tú sabes la talla, qué talla soy de anillo, que vaya a una joyería, que me mida, qué número soy, o sea, ya son muchas cosas que realmente, como tú dijiste, no es el tiempo, es realmente la persona, el momento preciso y... Y es lo que tú quieres también. Es lo que, exactamente. Quieres tener familia, quieres casarte y creo que encontraste una persona que va así a la par contigo y de verdad que te felicito y te deseo todo lo mejor en esta relación. Muchísimas gracias, amigo. Te lo digo de corazón, boda en Santo Domingo, Ecuador, Nueva York, Jersey. Yo la quiero, hemos hablado de eso, yo la quiero en Santo Domingo, o sea, tal vez haré algo muy chiquito, pero le digo, no, yo quiero una boda como ya la he soñado, entonces, bueno, estamos justamente en eso. Exactamente, Alejandra, muchísimas gracias por tu tiempo, mándale un saludo a toda la gente Ecuador, alguien en especial que extrañas mucho por allá, aparte de tu familia. Bueno, extraño solamente a mi familia, a mis hermanas, a mi gente hermosa, a todas las personas que siempre están pendientes de mí, que siempre me escriben, que siempre hay comentarios positivos, que siempre me da aliento como para que yo pueda realmente salir adelante, que pueda superarme en la vida, que pueda... y también de mi parte también hay comentarios para estas personas que siempre me escriben. Y nada, solamente decirles que los quiero muchísimo, agradecerles porque siempre me siguen, y pues agradecerte a ti, amigo, por esa maravillosa entrevista que me has hecho. Gracias, Alejandra, gracias, éxito, suerte, que te vaya muy bien. Gracias, amigo. Gracias. Gracias.